Yo no sé lo que tú tienes, tu cuerpo es un poema, al bailar me vuelves loco Yo no sé lo que me haces, cuando me miras, te derrites, me vas enamorando Mis penas se van bailando, hacen un buen buen sueño que estoy tan a mi lado No lo niego estoy desesperado, por ti como un niño enamorado Me muero por estar contigo